...una de mayor, luz de terratenientes y de revolución... ...es que estaba arreglándome para escribir algunas cositas que se me escapen de Lanz, porque es tan interesante muchas veces lo que dice, que no me... Ayer estuve esta tarde escuchando toda la entrevista de nuevo con Lanz y me canso un poco, me estresa un poquito hacerla tantas veces. Estuve con Lanz en radio de mañana, con Lanz en casa de noche y estoy con Lanz ahora acá. Entonces, ¿qué hago? Trato naturalmente, si algo me interesa lo que dijo, lo agarro, lo copio y me lo recuerdo para después publicarlo en redes, en el portal. Qué gusto tenerlo, senador. Lo mismo digo. Bienvenido a Rompecabezas. Hoy estaba pensando en usted. ¿Por qué? Hoy estaba pensando en usted porque decía, ¿cómo arranca Fabricio temprano en la radio y sigue con Rompecabezas y deja la comunicación y sigue con la empresa? Estoy cansado. Pero más allá del agotamiento físico, qué disco duro, ¿no? Y qué linda información debe tener usted. Pero tengo problemas, de verdad le digo. ¿Sí? Sí, estoy teniendo algún problemita con el tema de la memoria. Estoy con el... Lo mismo me dijo el médico, lo que pasa es que ya se llenó el tiempo. Bueno, hay que anotarlo. Hay que resetearlo. Yo tengo agendas por todos lados, como podrá ver, pero usted me dice algo acá y yo me voy a acordar, pero no para... Me dijo de esta recita, te veo y capaz que me olvido. Sinceramente, sinceramente pensaba... Porque digo, qué lindo compendio de información. Bueno, sí, estamos en todos lados. Que viene todo el mundo, se sienta todo el mundo aquí en este lugar. Ayer fuimos a Sarandí. Usted interpela, lo demás respondemos y usted tendrá sus propias conclusiones. Algún día me gustaría conocerla. Nosotros sí, yo concluyo todo en casa. Escribo mucho, escribo mucho para mí. Tengo todo archivado, escribo mucho para mí. Tengo la historia política de ustedes. Digo de ustedes porque la suya y la de otros importantes actores políticos floridenses de mi generación, que yo he vivido como periodista. Tengo muchos escritos. Cuando yo me muera, mis hijos van a disfrutar mucho de muchísimos escritos que están archivados. Muchos, muchos, infinidad de escritos. Me gusta mucho escribir. Es uno de los hobbies que tengo, es escribir. Ayer, por ejemplo, a las once y media de la noche, leo Alerta News y dicen ataque en Irán por parte de Israel. Inmediatamente me puse a escribir sin ver noticias. Porque yo sigo diciendo que no va a haber una gran escalada y ayer temí la escalada y me puse a escribir rápidamente lo que sentía. Me gusta escribir, escribo mucho. Bien interesante. Escribo teatro, escribo, 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 escribo. Está bueno, está bueno. No sé, diez libros escritos va a haber de tantos temas. Bien cortitos todos. Está su historia. Está el análisis de su carrera política guardada. Tengo el análisis de la carrera de Carlos Enciso. De cada uno. Del por qué están donde están. Quienes son de donde vienen. El análisis también psicológico de cada uno de ustedes. Por qué están en determinado lugar y a qué creo yo que... Por qué creo yo que eligieron esto y por qué llegaron. Cuál es la impronta que tienen de sus papás, de su familia. Las mochilas genéticas que traemos, de cosas buenas y malas. Qué lindo. Ah, tengo muchas cosas escritas. Qué lindo. Amo todo eso. No, pero no esperé al, como dijo, aquí otro... No, no, sí, espero, sí, yo no soy de... No, esas cosas son mías. Me da vergüenza también. Iba ayer por Ruta 5 para Sarandí a las 3 de la tarde y camino para allá. Me di cuenta que no tenía agendado a Stopinchi. Cada vez que voy, el alcalde, una notita de la gestión le hago porque salimos por el cable de Sarandí y algunas noticias son de Sarandí. Me reunía con el Centro Comercial ayer, me reunía con la gente, con un artista, Lucía Aramburo, que era algún tema y se va de gira a Turquía. Una cantante floridense de gira a Turquía, a Bélgica y a Bulgaria. Es una maravilla. Y en todo eso, cuando voy para allá, Stopinchi me dice, estoy viajando para Florida, lamentablemente, pero te puedo hacer nota en la ruta para la cruz. Los dos nos encontramos en la cruz, bajamos en la ruta, armé el trípode entre los obreros trabajando, le hice una notita por tres, cargué en el auto y seguí para Sarandí. Volví como a las 8 de la noche, estoy hecho pedazo. Terminé como a la 1 ayer de trabajar. Bueno, Pablo, me imagino que el andar político es también complejo, es difícil y es tortuoso. Usted ha sido un hombre que me ha mostrado siempre una cara positiva de la política. Yo entiendo que desde los inicios de usted en la política hasta hoy, desde los inicios del periodismo mío hasta hoy, se ha desvalorizado un poco. La conducta humana se ha desvalorizado como tal todo lo que concierne a la conducta humana. Donde está el humano hay una cierta desvalorización y entiendo que en la política también. Su última entrevista conmigo en radio me muestra también algunos malestares de parte suyo de una devaluación de la conducta humana en aumento. Es lo que sentí yo la última vez que estuve con usted. Lo vi un poco molesto con algunos temas, usted no es muy de... No, pero uno se tiene que molestar, digo, no con la actividad, no con el sistema. No, lógico. Conducta humana. Con los individuos, con los nuevos tiempos, con este aparatito que hace todo que sea todo muy rápido, que la información fluya, que lo que pasa, como me decía usted recién, en Israel lo sepamos al instante. Es bueno y malo. Es bueno y es malo. También, ¿cuántos son usuarios de ese perverso sistema? Porque por ahí hay algunos líderes políticos que dicen, bueno, pero es el 10%. Es el 10%. No corramos en función de lo que se pone en el Twitter, lo que se pone en el Facebook. Yo creo que es un poquito más, pero es menor. Pero sin lugar a dudas eso cambia conductas, cambian conductas humanas. Porque sin lugar a dudas, si hablamos de otra era, era todo mucho más lento, más pensado, donde de repente se ponderaba, se tenía mucho más contacto con la familia, el valor de la familia. Hoy la dinámica de la vida nos hace como encerrarnos y vivir un mundo en sí mismo, y la familia la vemos menos. Y ocurren cosas para bien, por suerte, y ahí un poco el sesgo positivo, y ocurren cosas para mal, y bueno, realmente hay conductas que uno reprocha o que de alguna forma la señala, sin dar nombres propios, porque yo creo que en eso también ahí está también la ponderación de uno cuando hace vida pública o política, de tener la dimensión de poder criticar conductas sin ir a lo personal. O sea, o criticar formas sin ir a lo personal. Porque si vamos a lo personal ya se degrada aún más el sistema político y la sociedad. ¿No lo hace por falta de coraje? No, 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 por cuidado. Por cuidado, porque podemos tener diferencias, pero al final del día nos tenemos que sentar todos en torno a... ¿Tenemos que sentarnos? Tenemos que sentarnos. ¿Seguro? Sí, sí. Yo ya con mis 55 años no me voy a sentar con algunas personas. No me siento más con algunas personas. Bueno, uno puede... ¿Usted se sienta con todos y todas? Yo no sé si con todos. No, no, seguramente no con todos. Pero con la inmensa mayoría. Su actividad política lleva a que tenga que ser más tolerante quizás. Y uno, digo, yo creo que todos tenemos que apostar un poco más a la tolerancia, porque al final del día, como te decía, tenemos que resolver cosas y ponernos de acuerdo. Y ese es un poco el fin de esto, el fin de la actividad política, de la vida republicana, democrática. Sentarnos en una mesa y tratar de saltar las diferencias para encontrar, así sea, una o dos coincidencias para continuar. Y de eso se trata y de eso es también, de alguna forma, es la esencia de la actividad política. Si uno rompe todas las barreras, detona todos los puentes, con propios, con ajenos, con improperios, con falta de consideración humana, ¿no? Porque ahí también, de repente, a mí me surge también algo filosófico, que es ese humanismo que tenemos, quienes, de alguna forma, tenemos también formación política dentro de mi partido, el Partido Colorado, dentro del vallismo, dentro de esta socialdemocracia, que hay corrientes que inundan también las conductas de las personas. Totalmente. Sin lugar a dudas. Absolutamente. Tú tendrás tus corrientes, tendrás tus libros. Absolutamente. Tendrás tus orientaciones y todos los tenemos que tener. Absolutamente. Y quienes no lo tienen, tienen sus ejemplos. En la casa. Total. Con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Es parte del ser humano, de la vida. Y bueno, hay cosas que uno sí juzga fuertemente, como te digo, teniendo las distancias, que se aparta, que no comparte, que lo golpean, que te golpean. Porque vos decís, pucha, sinceramente me dicen que cuesta entender y ser parte de una sociedad donde el punto de coincidencia no es el diálogo, la coincidencia o la discrepancia, sino que el interés económico, el interés meramente monetario, ¿no? Y mirar de la puerta de mi casa solamente para adentro, satisfacer lo mío, lo personal, mi familia. Y fuera de la puerta de mi casa es que si se cae todo, que se caigan los valores. Y bueno, está. Y eso es un baño. Pero yo lo estudio usted. Usted habla muy bien. Usted en épocas debe haber sido así descendiente de sofistas porque a través de la palabra usted enamora. Del ibanese seguro. Usted enamora, usted habla bien, tiene conceptos claros, es educado a la hora de hablar, es firme, es inteligente. Usted es muy inteligente. Bueno, muchas gracias. Sí, usted es muy inteligente, usted es muy capaz, políticamente hablando, ¿verdad? Ahora, yo lo miro y le pregunto. ¿No cree que hoy también está devaluada la palabra? ¿Usted no cree hoy que también la gente está cansada cuando... A pesar de que se le diga la verdad, ¿o no? Cuando uno habla y la gente dice, estoy cansado, tanta chacha, estoy cansado, tanta charla. ¿Cómo fundamento yo detrás de las palabras que usted me dice? Yo pienso de la casa para afuere, no de la casa para adentro. Creo que el ser humano tiene que mirar un poquito más a aquella famosa frase acuñada por grandes peleadores, pero que en realidad es cierta y es, la patria es el otro. En la medida que la patria es el otro, está mejor aquel y como aquel piensa en aquel, porque es el otro. Y el otro en el otro, vamos a estar todos bien porque alguien va a decir que la patria soy yo, porque yo soy el otro del otro. ¿Capta la idea? Sí, sí, sí. ¿Cómo hago yo para que mis palabras se fundamenten firme en esto de la retórica política cuando la gente de lo que está cansada es de las mentiras y de las promesas no cumplidas? Sí, con conductas y con conocimiento. Por suerte nosotros somos parte de una sociedad pequeña, ¿no? Nos conocemos todos, dice usted acá. Nos conocemos todos, tenemos esa ventaja, entre comillas, de que nos conocemos. Yo digo, ¿qué pasa ahí en sociedades más grandes? Cuando yo, a ver, yo vivía en Montevideo en alguna época de mi vida y de repente abría la puerta de mi apartamento y salía la vecina enfrente y yo como buen paisano, buenos días, buenas tardes, y no me registraba, pero ni la hora me daba. Y realmente cuando uno, o ver una persona que se desmaya en la calle y la gente levanta la pierna y sigue, y sigue largo y no se detiene, precisa algo. Bueno, pero eso pasa en las grandes sociedades, en nuestra sociedad donde uno sale a la puerta de la casa y venís caminando, que vengo caminando de tres cuadras de mi casa y pareces la reina de carnaval, porque venís, hola, ¿qué tal? Pero no por conciencia política, simplemente porque o fuiste a la escuela, o jugaste al fútbol, o estuviste en un club. Usted dice que acá es más fácil porque quien habla está la conducta que refiere. Acá es más fácil de apreciar conductas, de conocer individuos, pero yo soy de la filosofía personal, y esto sí, siempre lo repito, de que prefiero decepcionarme. Yo prefiero confiar primero. Yo confío. Yo también, yo también. Yo prefiero confiar y después decepcionarme. Y cuando me decepciono, soy muy memorioso. No rencoroso, pero sí muy memorioso. Y bueno, y es parte de la vida, y es parte del mundo que nos toca vivir también. Está claro. Voy a comenzar otra vez, perdónenme, pero yo tengo televidentes que en radio no lo escucharon. Tengo que volver a temas dolorosos, pero tengo que volver igual. Me debo como conductor de rompecabezas, porque tantos años acá no. No voy a dejar de decir cosas porque allá las dije. No, acá las voy a repetir igual. Y busqué otra sintonía en radio, que no la voy a tener acá. Acá es más íntimo, un poquito acá. Entonces se lo tengo que preguntar, porque debe haber mucho dolor. Y porque parece mentira. Me parece a mí, más que si es amigo suyo. No está más Adrián Peña. Sí, sí, tal cual. Es raro. Tal cual, ¿no? Es raro y parece mentira. Vos vas a viajar y crees que te está esperando. Y te está esperando, uno ve una foto. Ayer, a ver, hace dos días que le comentaba en radio, estuve en el municipio 18 de Mayo, que es al lado de Las Piedras, que tiene una nueva localidad pegada a Las Piedras. Y ahí habían varios clubes partidarios con su marquesina. Yo estuve tarde, pero esas marquesinas con focos con la foto de Adrián Peña. Y uno venía manejando y miraba y decía, parece mentira que a través de un quiebre, un accidente, una persona... Se vaya a una vida. Yo estuve ese día que tuvo el accidente, mañana compartiendo toda la mañana con él. Estuvimos dialogando y quedamos de encontrarnos al otro día, porque él iba hasta Tacuarembó y volvía. Y teníamos que resolver cosas políticas y quedamos... ¿Qué hacemos? Nos juntamos los del Cheque en San Ramón, porque nos queda la mitad del camino de los dos. Él de San Bautista, yo de acá de Florida. El Cheque, un amigo de toda la vida, un dirigente político de San Ramón. Y bueno, y de noche, diez y media de la noche, diez de la noche... ¿Te llamaron por teléfono? Te llamaron por teléfono. Parecía como que había entrado un virus al teléfono, sonaba, sonaba, sonaba sin parar. ¿Muchas llamadas de mucha gente? Una atrás de la otra. Yo miraba y era el número sin tenerlos agendados. Y no dice, no. Primero no, no, no. Muy tarde. Es más, le cuento que ese día había arrancado cinco de la mañana, estaba cansado, me había acostado. Y primero no, segundo no, tercero, y ya digo, no, voy a atender. Y cuando atendí, era del Parlamento para avisarme, porque se había comunicado la fiscal con la vicepresidenta de la República, en primeros términos, avisamos a la familia, a Walter Servini, que es nuestro diputado de Canelones, que era muy amigo de Adrián, era su inmediato, por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo no pude dormir más. No dormía en toda la noche, no dormía en todo el otro día. Digo, porque a uno le pasa la vida por la cabeza. La pérdida de un hombre joven, un hombre exitoso, exitoso en todos los órdenes de la vida, exitoso como empresario, exitoso como político, exitoso como vecino, que es lo más importante. Está bien, duele mucho. Duele mucho. Demos vuelta a la página porque tengo una serie de temas y no quiero que se me vaya sin tocarlos todos. Porque ahora me voy al funeral y tengo que volver a decirle, me dejó pensando en casa, porque además tiene razón, tiene razón lo que dijo. Los improperios de aquellos hombres que catalogan a Robert Silva de oportunista, están siendo oportunistas. O sea, fue en casa de noche, digo, qué brillante. Porque es verdad. Sí, sí. Si señalás a aquel como oportunista, lo está haciendo vos en el momento que lo señalás. Yo me puedo arrogar mi derecho a también tener mi duda de quién es el oportunista. Está clarísimo. Es muy inteligente. Por eso lo dijimos en radio. Lo dijimos en radio porque... Para quienes no puedan entender este razonamiento. Exacto, exacto. Porque la polémica suscitada, consecuencia de la oratoria del precandidato presidencial Robert Silva en el cementerio. Y usted me logró poner en el cementerio. Lo escuché anoche y me logró poner en el cementerio. A ver, quienes estuvimos en la primera línea con su familia. Mucho nervio. En todo ese momento sabemos que no hubo ningún tipo de oportunidad. Le salió así a Robert Silva. Te sale. Es lo que hablábamos en radio. Es muy difícil hablar en un cementerio. O sea, cuando uno pierde un ser querido. Un amigo, un referente. Es muy difícil. Y salió lo que salió. Yo lo hablé con Robert y te comentaba en radio. Le dije, tú tuviste alguna intencionalidad. No, no. Para nada. Fue lo que me salió. Quedate tranquilo. Basta. No le demos vuelta a toda esta madeja. O sea, es lo que salió. Podrá haber gustado. Podrá no haber gustado. Fue lo que salió. De repente fue lo más brillante. Capaz que no. Pero fue lo que salió. Se terminó. Porque era una palabra y estábamos en ese momento. Habló también Walter Servini, que era su amigo. Y habló en representación de sus amigos de allí, de San Bautista. Cuando Adrián decía que la sucursal del cielo estaba en San Bautista. Y realmente quedó demostrado, ¿no? Porque todo el pueblo de San Bautista salió a la calle a aplaudir y a homenajear a un vecino, a un muchacho que era joven, que todos lo conocían de cómo había arrancado. Hijos de chacarero, hijos de productores rurales, gente muy humilde. ¿Por qué su sector no salió duro a responder? ¿Salió respetuosamente a responder y a decir no, no? Porque hay que tener cuidado de las cosas. Porque hay que tener madurez. Porque todo el mundo no se termina en la próxima elección interna. Y no vale todo para llegar. Y no vale todo para llegar. Y el mundo no se termina en la próxima elección, ni quién gane el próximo gobierno nacional. Hay quienes toman esos caminos dentro de la actividad política. Yo me aparto y creo que hay una importante coincidencia de quienes estamos cercanos de podernos apartar. Yo hago mucha fuerza para eso. Porque me dicen, ¿por qué no salí? Yo no la tendría. Yo lo admiro por eso, yo no la tendría. Yo salgo. Algunos amigos me dicen que en otra vida tengo que haber... Sí, a ver si ocurre usted. Más o menos. Usted fue sacerdote en otra vida. Muy de perdonar. Yo le repito. No, yo no perdono. Yo pensé que salía cuando dijeron que usted era oportunista también, porque no lo nombraron, pero usted está en el sector que presenta el proyecto, el nombre de Adrián Peña, para poder seguir adelante. Y bueno, vamos a previsitarlo. Y vamos a votar. Vamos a llevar que a que la gente vote. Porque no está diciendo... Están equivocados porque Peña y su sector no están diciendo cuando voten en el plebiscito y voten por ingreso formal a las intendencias, que sea por sorteo y por concurso. No está diciendo. Y además, agregue la lista de ciudadanos. No está diciendo eso. Lo que está marcando es continuar con el plebiscito de Peña y que cada uno de los votantes de cualquier partido vote por el plebiscito. Y ahí a usted le dijeron oportunistas también, porque también buscan oportunidades. A todos ustedes. Si fuera así, los demás partidos políticos, sin lugar a dudas, no acompañarían. Lógico. Acompañaron. O quienes no acompañaron por razones fundadas para ellos, nosotros no las compartimos. Bueno, tendrían que haber sacado esto sobre la mesa. Hay que saber separar también las cosas. Sí, sí. Uno tiene que saber separar las cuestiones. Y yo creo que el retruque, y vale cuatro, hay muchas veces que no vale la pena. Está bien. Porque vale otras cosas. Pero hay retruque. Y están jugando eso sobre la mesa. Pero hay varias formas. Ayer el Tano dice... El Tano es blanco. El Partido Nacional no acompañó a Peña. El Tano dice yo lo hubiese acompañado. Yo estoy de acuerdo. Pero, dijo él, pero, en estos momentos preelectorales queda como un manejo de intereses que no sé si es bueno. Habría que apartarlo en el tiempo. Bueno, pero si seguimos así, siempre un clevisito se va a dar cuando existe una elección. Ha ocurrido, ¿no? De convocar fuera de una elección, por supuesto, ¿no? Pero lo más práctico es cuando hay una convocatoria por una cuestión de optimizar hasta recursos públicos. ¿Y qué va a hacer? ¿Usted ya habló con sus propios y con...? Yo hablé con... ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio, ayer tuvimos una reunión. Ah, cuénteme, que eso es nuevo. A ver, por favor, Valencia. Perdón. Yo soy el coordinador en Senado del sector. ¿Por eso se lo pregunto? Por el sector y puntualmente en este tema. También soy el coordinador de la bancada, ¿no? Pero acá, aparto de la bancada, porque todavía no hay una resolución de bancada. Temprano yo, el mismo martes, luego de la conferencia de prensa, tuve un diálogo con el senador Manini Ríos y me manifestó su apoyo. Ya dentro de la nómina original planteada para plebiscitar y una enmienda constitucional para que el ingreso y el sorteo para los gobiernos departamentales se requieren 52 firmas de legisladores. Ya legisladores de Cabildo Abierto habían firmado, firmó el PERI, firmó el Partido Independiente. El Frente Amplio traslada la posibilidad de incorporar a la enmienda la Suprema Corte de Justicia y el Estado Central, la Administración Central. Cuestión que dentro de la Administración Central ya hay una ley. Sí, pero dialogando con distintos senadores del Frente Amplio, yo en un principio le digo, bueno, a ver, yo no descarto, vamos a trabajarlo. Porque también habría como una incongruencia de colocar un rango constitucional el ingreso a los gobiernos departamentales y dejar a los demás afuera. Se puede colocar en el mismo rango constitucional, más allá de que haya ley, la Administración Central y la Suprema Corte de Justicia. En un principio, digo, lo veía lógico y le trasladé mi acuerdo, lo trasladé al sector, lo estuvimos dialogando, estuvimos de acuerdo, dijimos, bueno, lo cortés no quita lo valiente. Lo primero es trasladar a quienes desde un momento... Cabildo Abierto, por ejemplo, volver a reunirme. Volví a hablar con... Sí. Y estamos de acuerdo, y estamos todos de acuerdo. Así que están los votos. Se le trasladó al Frente Amplio. Que acompañan esa... Que estaríamos de acuerdo, por lo menos con la idea, tenemos que allanar ahora lo literal, el texto. Está claro. Pero si estaría de acuerdo. Vamos avanzando. Si estaría de acuerdo. Soy optimista. Siete de cada ciudadano. El Frente Amplio no ha dicho que sí todavía, ¿no? Pero y no me dijo que... Pero cómo no dijo que sí. Bueno, el Frente Amplio... A ver. Pero Pablo... Estas cosas son así. El Frente Amplio me traslada a la posibilidad. Nosotros decimos, estaríamos de acuerdo. Ahora tenemos que ver el texto. Si en el texto estamos de acuerdo, firmamos 52 dólares. Es difícil, ¿verdad? Es como si yo... Ah, no, no. Usted es mujer, yo me le acerco a un parje. Le digo, quédate tranquila. Ya compré todo para la luna de miel. ¿Está bien? Está todo pago, ¿eh? Compré los pasajes, nos vamos en el avión. Está todo pago. La juara, a ver si me gusta o si no me gusta. No, no. No sé si firmo. No sé si te digo sí adentro de la iglesia cuando nos casemos. Bueno, vamos arriba. Tú sabes que en política es así. Sí, sí. Lo sé. Pero más o menos, ¿captaste el tema? Podría haber un plebiscito que la gente ahora sí está pidiendo. Bueno, y su... Siete de cada diez surgen de algunas encuestas que siete u ocho ciudadanos de cada diez uruguayos le están diciendo a ustedes. Le están diciendo con claridad a la gente, ¿eh? No está por votar. Le está diciendo a ustedes, muchachos, hagan las cosas bien. Si esto, que es moralmente correcto, tienen que ponerlo en ley para que se cumplan, porque vuestra conducta a veces no es la adecuada, háganlo. Pero vamos arriba que mis hijos también están esperando para dar un sorteo y un concurso. Es de... A ver si es de perogruyo, Pablo, que no tendríamos ni que estar hablando de esto. Bueno, son temas, digo, a ver, es un tema que no estaba dentro de la Constitución de la República. Tú sabes que hay reparos para decir, bueno, para tocar la Constitución, que es nuestra máxima carta, nuestra máxima orden jurídico nacional. Siempre hay reparos, siempre hay cuidado. O sea, en otros temas hemos dicho... Está bien que haya reparos, dialogué. Está muy bien. Vamos suave. Pero este es un tema que yo creo que tiene una base... Más que sólida. Más que sólida y justa, ¿no? Y justa. Ayer pasó una cosa muy linda dentro del Partido Colorado, que la Coordinadora Nacional de la Juventud en Pleno se manifestaron a favor. Y eso habla muy bien también dentro de mi partido de los movimientos juveniles. Y allí hay jóvenes de todos los sectores políticos. Que ni esperan si se ponen de acuerdo arriba ustedes o no. No, por suerte. Ellos definen. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Por suerte porque de última instancia parece ser el combustible necesario para fortalecer el futuro del Partido Colorado. Por supuesto. Por suerte existen esos jóvenes y con total independencia de pensamiento, ¿no? O sea, más allá de los sectores. Entonces, ayer hubo un mensaje, yo diría, muy lindo por un lado y muy fuerte para con la interna del Partido Colorado, ¿no? Bueno, yo creo que este es un tema... Y a la prueba está, tú lo decías recién con las encuestas, que no tiene dos lecturas, ¿no? Tome un mate. Bueno. Yo también. Bueno, bueno. Nos tomamos una pausita para respirar un poquito y decirle... Dar vuelta un poquito la página, pero continuar con esto. Bueno, salieron muchos floridenses detrás de su nota a decir que los colorados tampoco tienen un historial muy agradable en cuanto a ingresos al Estado. No, no, no. Pero a ver, pero sería necio decir que con el suscitar de la historia somos la madre de Teresa de Calcuta y el que tire la primer piedra que esconda la mano. Está bien. Pero incluso le diría que algunos hombres y mujeres de raíces coloradas han partido del Partido Colorado, se han sumado al Partido Nacional y también ha sido a cambio de ingresos. Que, como dice Nicolás Vaz, el de Sarandirande, el edil del Partido Socialista del Frente Amplio, a través de un marco legal, de una herramienta válida, que no es más que el disfrazado clientelismo político del siglo XXI, que es no ingresar, pero cobrar el dinero del Estado por mes. ¿Y quién inventó la bomba? Pregúntele a... El Frente Amplio. Exacto. Yo lo tengo claro, yo lo he dicho muchas veces. La bomba la invistó. Parecía cuando la inventó que era válida. Después se ha ido desfigurando y todos más o menos hacen de eso... ¿Qué lo tiró? Ustedes son... ¿Vieron que el sistema político es echa la ley, echa la trampa? Hay herramientas que, digo, a ver, ¿cómo le digo? El que inventó la bomba hoy se está quejando. Pero hay herramientas que bien... Me hizo correr a Oppenheimer. Inventó la bomba, un lío lo que ha visto. Pero bueno, hay herramientas que bien utilizadas, no tienen por qué prestarse para eso. Lógico. Los pases en comisión es una preciosa herramienta. Y válida. Bien utilizada. Y válida. Bien utilizada. Bien utilizada. Se ha desfigurado también. Con límites. Pero está acusado todos los límites, Pablo. Tiene que tener ahí una enmienda también constitucional para con los intendentes. Total. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Un ministro, cinco lugares. Un senador, cinco lugares. Un diputado, cinco lugares. Un intendente no tiene límites porque están las autonomías departamentales. 200, 300 pases en comisión. Van y vienen. Van, vienen. Y algunos van, pero no van. Se quedan en casa. Vuelvo a lo mismo, Fabricio. Pero yo creo que hay muchas cosas para hacer mirando... ¿Por qué han demorado tanto en hacerlo? Y porque la historia lo marca así. Digo, yo creo que hay una mirada hacia adelante de un estado moderno donde hoy la gente cada vez cuestiona más, por suerte. Porque va tomando más conocimiento. Porque va tomando más conocimiento porque existen estas... Qué bárbaro. Eso es positivo. Eso es positivo. Exacto. Y bueno, y de a poco, porque nosotros tenemos obviamente una gran democracia, una democracia plena, una democracia donde todos los uruguayos nos sentimos identificados y orgullosos cuando uno se habla de democracias distintas. La nuestra es una democracia plena, directa, yo diría casi inigualable en términos de la dimensión de lo que somos nosotros, ¿verdad? Donde cada uno va y expresa su voto, ni siquiera con un voto electrónico. Que yo, está bien mirar hacia adelante, pero eso del papelito o de la lista tiene de cierta forma... Es un sistema bien garantista, ¿verdad? Para quien emite su voto. Y hay cosas por corregir. Y sin lugar a dudas se han ido corrigiendo. Y sin lugar a dudas hemos modificado muchísimo prácticas que datan de otros tiempos de la República, del país, y tenemos muchísimas cosas más por mejorar. Está bien. Pablo, nosotros como periodistas a veces cumplimos roles... Yo hago un rol diferente un poquito acá. A veces lo hago muy conceptual, a veces estudio un poco, a veces dejo que salga la improvisación, a veces soy irónico, a veces soy humorista. Y si no, no hubieras demorado todos estos años que has estado acá, ¿no? Porque también es parte de... Creo que todos los que trabajamos en prensa, todos, a todo nivel y en el mundo, tenemos toda la información para entregar porque la información está al alcance de la mano de todos y en cualquier lugar. Entonces me parece que lo interesante es el diferencial que uno puede ofrecer para que se prendan con uno. Entonces le busco yo la parte diferente, buscar ese diferencial como entrevistador. Entonces quiero que piense lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. A ver de quién estoy hablando. Me acerco... Me acerco... Los observo y están... Y yo... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se ve! ¿Y qué más? Y... ¡Qué lindo hablan! ¡Qué lindo hablan! ¡Qué lindo hablan! El tiempo pasa, vuelvo a ir y están así. ¿No van a hablar? No, no. Y hoy deben estar así, mire. Hoy. ¡Qué suerte! ¿Quiénes son? Está difícil el juego. No sabe quiénes son. Está difícil, está difícil. Está difícil. Está difícil. El sector ciudadanos, los pibes de la lista de 501. Que cuando arrancaban se llevaban el mundo por delante. Se llevaban el mundo por delante. Crecían. El Partido Colorado veía venir una sabia imponente con un líder joven, inteligente y capaz que los guiaba. No se metía demasiado, pero los guiaba mucho. Es por acá. Pablo, por acá. Pablo, ¿qué pasó? Por acá. Vamos por acá, vamos por acá. Y de repente se silenciaron. Se silenciaron. Su partida hacia los entes estatales que no le permiten hacer política. Más el ir hacia la Junta, hacia la Dirección General de Cultura y ser parte de un gobierno blanco. Hicieron que Ciudadanos, por más que gritaran, un par de grititos tenían que ser en la Junta. Lo hicieron, un par de grititos pegaron. Ya no era lo mismo. Y cuando parecía que se quedaban sin energía, es increíble, es lamentable, pero bueno, fallece Adrián Peña y usted está obligado a volver a la arena política. Es así. Y alguno hizo, volvió, volvió Pablo. Ah, va a morir. Volvió Pablo. Algunos me escribieron, va, va, ahora sí. Me pusieron, este es el camino. Esto revitaliza. Jaime Silva ayer me ponía, esto es lo que marca, que somos, volvemos a darnos cuenta que es este el camino que, dije yo, el regreso de Pablo lo revitaliza. ¿Usted no cree que le pasó todo eso a un sector que venía tan fuerte y que un poquito lo vi decaído ante la imagen pública nuestra, la pequeña? No, no, no. No lo considera como yo. No, 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 no lo considero, si tú haces una secuencia de hechos, de decisiones políticas y de estar en el gobierno, que también es parte de tomar una decisión para hacer cosas desde el gobierno. Y que, si uno es parte del gobierno, tiene la herramienta para poder hacer cosas en silencio y no tiene que estar con el grito de la vereda enfrente. Está claro. Yo no lo responsabilicé de eso. No, no, no. Te hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que... Yo no sé si Ciudadanos en Florida hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que sí. Yo estoy absolutamente convencido. Creo que aportamos muchísimo. Creo que yo también, tomando decisiones políticas, aporto muchísimo a una nueva generación. Sí. Porque si toda mi vida dije que ha sido así, de que, bueno, que lamentablemente dentro de mi partido hay mucha gente que se agarra de este sillón, se prende y se encadena y le pasa siete candados y no se mueven y no dejan el lugar para que una nueva generación ocupe, se muestre, se luzca, sufra, porque también en política se sufre, sufra consecuencias, ponga la cara en momentos difíciles cuando hay que ponerla y que se te hacen hormigueos en el estómago para encarar público. Aparezcan hombres capaces de llevar eso adelante y lo terminen matando los veteranos de siempre que quieren dar la decisión. Bueno, también es así. O que los quieran matar y no puedan. Los quieran matar y no puedan, pero algunos que quisieron matar pudieron. Pero es muy bueno. Porque la culpa es de aquel que murió, pero no mía que lo maté, es increíble. El Partido Colorado es tremendo. Es muy bueno que surja una nueva generación, que forje su carácter, que forje su personalidad política y uno tiene que estar afín a eso. Y yo es lo que he querido hacer y es lo que creo estoy logrando con una nueva generación de actores políticos de Florida. Responsables, estudiosos, profesionales, desinteresados, trabajando por la causa, con convicciones. Yo estoy de acuerdo con usted. Capaces. Capaces. Sí, sí. Aptos. Que no precisan padrino. Limpitos. También. Educados. Sí, bueno, yo estoy contento, estoy contento. Estoy muy contento. Y creo que uno a veces, como hizo Aznar en España, en algún momento, se fue a vivir a Estados Unidos. Porque en la sombra del eucalipto es difícil que crezca el paso. Sí, me dio un mal ejemplo. Igual porque estos no son parecidos a Aznar. No, no, no. Le hago el ejemplo de que Aznar se partió, se fue a Estados Unidos, se fue a dar charlas de vaya a saber qué y dejó libre en su país para que surgiera. Bueno, habrá surgido o no habrá surgido. Pero quiero decir, fue un acto. Un acto. La acción que determinó. La acción que determinó él. Sí, está claro. Y yo creo que, bueno, yo tomé una decisión personal de estar y asumir la responsabilidad en un organismo que me impedía la actuación política partidaria, que sin lugar a dudas uno ha estado toda la vida y que mi grupo político, que yo soy parte del equipo, espero que haya también sentido mi ausencia en lo público, en las cosas de decisiones de todos los días, porque también no podía estar por una cuestión de ocupación y tiempo en hilar finito en lo que pasa en la intendencia, en la Junta Departamental todos los días. Pero me sentí realmente muy bien respaldado. Y creo que tenemos una nueva generación que se ha destacado y que, digo, por lo menos me pasa a mí. Uno no es objetivo, es muy subjetivo, pero se me acerca y me dicen, che, qué bien, cómo trabajan esta nueva generación dentro de la Junta, le ponen empeño, trabajo, profesionalidad. Y eso está bueno. Ahora, el volver yo a la actividad política por un hecho que realmente es lamentable y que en lo personal me siento, y lo digo hasta alcanzar, me dicen, no digas eso, yo lo digo porque me siento hasta un poco incómodo. Lógico, yo entiendo. Porque una cosa cuando tuve tres años en el Senado es porque mi compañero político fue de ministro. Sí, sí, de eso no se puede ni hablar. Otra cosa es que vuelvo a ocupar. Igual hay que asumir la realidad. Hay que asumir y hay que seguir. Y es circunstancial, pero está bien. Las circunstancias marcaron y uno es uno y sus circunstancias y es verdad. Pero pesa eso, lógico. Creo que estamos logrando, una generación como la mía, estamos logrando lo que creo que es la misión de todas las generaciones políticas. Porque tiene que ser la misión, más allá de cualquier partido, que es forjar y formar una nueva generación con convicciones desinteresadas en lo personal para continuar el camino. Esto es lo que usted está haciendo con sus hijos acá en el canal. ¿Qué estoy haciendo? Yo escuché un audio hace un ratito de Oriana con una locución que realmente parece un profesional de primer nivel. Y veo a toda su familia siendo parte de una empresa que tú formaste, Fabricio, y que será para vos como un hijo. Sí, sí. ¿Un hijo más? Sí. Y bueno, en política pasa lo mismo. Los que estamos en política pasa exactamente lo mismo. Queremos formar y forjar nuestro hijo, que es el despegue de una nueva generación y que yo mañana pueda decir, ¿sabe qué? Me voy allá para San Jerónimo, que nosotros nos cruzamos a cada rato. Y quedo con la espalda y con la conciencia tranquila de que hay una nueva generación que va a pelear por los ideales del Partido Colorado, que va a seguir trabajando por este queridísimo Partido Colorado, este Partido Colorado que hizo tanto por el país que tanto tiene que hacer en un futuro. Pero que no, que no, que no sé qué decirle yo con respecto al futuro inmediato, porque... Que no sé qué, perdón. No sé qué decirle con respecto al futuro inmediato. ¿Qué será del Partido Colorado aquí en Florida? Es una gran interrogante. Bueno, no sé. Yo voy a trabajar, como trabajé toda mi vida, por mi Partido Colorado, por los ideales de mi Partido Colorado, por este Partido Colorado y este sector que lo siento tan propio, no solamente por ser fundador, sino desde el punto de vista filosófico. A mí cuando me dicen, sos la izquierda del Partido Colorado, por eso me voy con otro, a mí me elogian. A mí me elogian, porque yo soy eso. Soy la socialdemocracia dentro de mi Partido Colorado, y con mi vida personal de todos los días, doy muestras de que soy eso como ciudadano. No soy la extrema derecha dentro de mi Partido Colorado, soy ese liberal progresista con fundamentos internacionalistas, como decía en su momento Ernesto Talvi, soy esa socialdemocracia moderna, progresista dentro de mi Partido Colorado. Estoy en tierra, sos subía. Yo estaba esperando que me lo dijera, estoy en tierra, sos subía. Bueno, por suerte, por suerte, hay un abanico que no, o sea, que no... Que de ninguna manera. Que me dista de la forma de tomar decisiones del propio subía. Pero nosotros, usted y yo, podemos tener diferencias ideológicas. Lo que no puedo yo, siendo compañero suyo, mostrar públicamente esa negación hacia usted. Usted es socialdemócrata, y yo no voy a permitir nunca que al Partido Colorado lo conduzca un socialdemócrata. Yo soy liberal y como tal voy a apoyar a aquel para ganarte a vos. Es duro lo de subía. Es un hecho lamentable. Es un hecho lamentable. Es un hecho lamentable. Es un hecho lamentable porque, a ver, uno no puede estar en la vida pública, social o política por el anti. Yo no quiero que gane aquel porque no tiene el pelo lacio. No quiero que gane este porque piensa distinto a mí. Entonces, de a poco vamos degradando los principios democráticos que imperan en el orden número uno, que es que la mayoría es la que tiene el derecho a conducir. Y los demás acompañamos con acuerdos o con discrepancias. Pero subía, señaló y dijo, me voy para acá porque no quiero que gane aquel. Entonces me junto con esto y para hacerle la contra a aquel o para que aquel no gane. Y eso es ir por la contraria. Pero igual, eso es una excusa. Es bastante... Es excusa. Es bastante feo. Pero es una excusa igual. Porque subía no es que determine que yéndose con él va a ganar él. En realidad me parece que subía no marcaba en un partido largo que marca poquito, que está marcando un poco para las aspiraciones que puede llegar a tener. Subía ni marcaba. Entonces me parece que también es una excusa de decir, sigo vivo, me voy con él y negocio mi lugar. Acá hay un error, sin lugar a dudas, conceptual. Y un desprecio por la gente. Hay desprecio por la gente. Y un desprecio por la gente. Yo creo que hay un desprecio. Esa es la inteligencia de la gente. Porque uno mira las encuestas. Y que seguramente esa fue la evaluación que se hizo, ¿no? Y yo tengo 10 y este tiene 20 y está empatado con aquel que tiene 20. Entonces yo le sumo 10 y este va a tener 30. Sí, pero no es así. Y no es así. A la gente no se le arrea como... Ni tenía 10 el que tenía 10. A la gente no se le arrea como a los pavos, ¿no? Porque realmente los hechos no es así. Dijo Gurmentes ayer, acá también lo dijo, que hay sumas que suman y hay sumas que restan. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo no sé si restan o suman porque, digo, también estaría haciendo una futurología que no podría hacerla. O sea, no estaría serio si hay los vecinos que nos están mirando. Yo decir esto es así... Qué bárbaro, ¿eh? Con lo que acabo de decir, no solo no está de acuerdo con Subía, sino que no está de acuerdo con Gurmentes y marca distancia de los dos. Qué bárbaro. Bueno, pero lo que pasa es que yo no puedo decir que esto resta o que esto suma. Yo lo que puedo decir es lo que yo estoy haciendo. Que es lo que me parece que es lo que se debe hacer. Que es lo que se debe hacer. Entonces, lo que yo estoy haciendo es ir por este camino del centro del Partido Colorado, donde se pondera el ser humano, donde se pondera las acciones sociales, donde tenemos debe, por ejemplo, con la primera infancia, y eso tenemos que reconocerlo en el país. No puede ser que en un país donde nuestro producto es, en realidad, hacer y forjar materia primaria haya niños que tengan hambre. Pero usted estaba gobernando. Usted me está hablando como que oposición. No, gobernaron, gobernaron todos. No, 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 pero usted estaba gobernando ahora. Su gobierno de coalición republicana termina con un alto aumento de la pobreza infantil. ¿Un alto aumento? Ah, yo creo que sí. Un 8,5% del último gobierno del Frente Amplio se incrementó en un punto y medio, dos puntos. Ah, porque un poquito más. Que haya un niño, no dos puntos, diez puntos. Exacto. Ya es un debe que tiene cualquier... Está bien, pero si usted me dice que el otro gobierno tenía 8 y usted 10, se aumentó. Y su deber era bajarla, y no la bajó, y usted es parte del gobierno. Bueno, a ver, uno tiene, sin lugar a dudas, desafíos cuando el primero de marzo se incorpora a un nuevo gobierno, sea este o sea cuando sea, toma un estado de situación del país, tiene que obrar en consecuencia de mejorar parámetros en todos los órdenes de la vida, llorar para atrás. No me voy a afiliar a decir tuvimos esto, tuvimos aquello, la gente sabe lo que pasó el país, sabe que hubieron prácticamente 4.200 millones de dólares destinados a mitigar problemas como los que tuvimos, que fue la pandemia, la sequía, las inundaciones, todas esas cosas y esos recursos perfectamente podrían haber sido utilizados. A llorar al cuartito, tenemos que trabajar para adelante. Yo sí creo que hoy hay una muy buena percepción ciudadana en cuanto a lo que esta coalición de gobierno, esta asociación de partidos históricos, este nuevo bloque, porque en realidad el Uruguay desde 1830 a la fecha fue bipartidista, y esa lógica de 3 millones de habitantes que tenemos nosotros, sigue siendo la lógica de dos bloques. ¿Cómo fundamenta todo? Bueno, estoy haciendo un razonamiento. No, yo si fuera mujer estaría enamorado de usted. No, si no, tú me matas y me lo matas. No, porque yo ahora voy a decir eso, cuando está Cose, dicen Cose, ahora hay un hombre, Pablo Lanz, está acá. Yo si fuera mujer me enamoraría de usted, no sé dónde saldríamos a que me echen... ¿A qué bar elegiría a Montevideo, pasaría a cenar y charlar con usted si fuera mujer? Porque usted enamora con todo. Está bien, pero usted sabe que tiene diferencias increíbles de grandes con muchos integrantes de esa coalición republicana, que no se juntan porque somos 3 millones y en realidad se juntan para ganar a la izquierda, porque de otra forma no ganarían. Para gobernar, Fabricio. Para ganar. Para ganar y gobernar. Para ganarle a la izquierda. Como se junta el Frente Amplio y se juntan... Se juntaron hace mucho, ya son un partido, es una coalición de izquierda. Sí, al principio quieren las cosas. Le estaba dando una fundamentación de un país chico donde dos bloques, sin lugar a dudas, este... ¿Derecha e izquierda? Tampoco, tampoco. Yo creo que eso de derecha e izquierda, mirá... No, me hable que no hay ideología porque no se la voy a llevar. A usted no creí que es inteligente. Le voy a hablar de los gobiernos del Frente Amplio, que hubieron dos equipos económicos. Sí. Hoy escuchaba a Mario Vergara, que yo tengo una muy buena relación con él, cuando le decían ¿Cómo te bajaste? Entonces ahora queda... Y yo aquí voy de la... Estoy con Vergara en el entendido de que no podemos ir a definir que bajarse Mario Vergara significa que en el Frente Amplio hayan quedado únicamente tupamaros y comunistas. O sea, no podemos ser tan simples para la evaluación. Pero hay como una estrategia de algunos integrantes, incluso del Partido Colorado como GEDA, que junto a Delgado y otros han salido a decir eso. Estamos en campaña. Lógico, estamos en campaña. Estamos en campaña. Lógico. Estamos en campaña. Pero, sin lugar a dudas, dentro de los gobiernos, cuando tú me decís, tienen enfoque... A ver, dentro de los gobiernos del Frente Amplio, durante tres gobiernos del Frente Amplio, hubieron enfoques distintos. Pero muy distintos. En Economía habían dos ministros de Economía. En el Ministerio de Ganadería habían dos ministros de Ganadería. Uno del MPP y el otro del Gobierno. En la economía del país también. Y por ahí es un... No variaron mucho igual, ¿no? La idea de la economía liberal que tenemos no varió mucho. Y justamente a eso iba, que lo decía muy bien Vergara. Hay como un principio, como un acuerdo, un pacto, diríamos nosotros país, que la macroeconomía, más allá de matices y enfoques que hacen también la cosa, va en un camino del centro y no se radicaliza ni para la izquierda ni para la derecha. Pero yo me quedo con esta nueva era de dos bloques donde el Partido Colorado ha aportado mucho a una coalición de gobierno, donde circunstancialmente la mayoría la tuvo el Partido Nacional y que nosotros estamos convencidos de que el Partido Colorado le daría otras cosas a esa conducción si estuviera al frente de la coalición de gobierno, con matices. Y sin lugar a dudas, esto de la enmienda constitucional y de hablar del sorteo y el concurso en los gobiernos departamentales marca un punto de inflexión fuerte con el Partido Nacional, ¿no? Bien. Un gusto tenerlo, Pablo, como siempre. Vamos a tener nuevas visitas suyas para hablar un poquito también de una base programática de por qué Robert Silva. Quiero que cuando la próxima visita tuya va a ser por qué Robert Silva y le explicará usted a la gente por qué Robert Silva. Ahora estamos con esto de la arena y su regreso, estamos viéndolo a ver cómo anda. Y aparte que la pasamos también en el intercambio que los tiempos se van volando. Pero estoy convencido que es el candidato que ha demostrado hacer desde la acción de gobierno ante muchas adversidades, ante opiniones diversas, y hay que respetarlas, pero que ha sabido hacer. Y creo que lo que necesita el país es eso. Más allá de proyecciones, gente que tenga la fuerza... Está liderando encuestas de particular. No es poca cosa. No es poca cosa. Ciudadanos, nuestro sector político le da una impronta territorial muy fuerte desde el punto de vista de estructura. Y Robert está comandando un grupo de equipos técnicos muy interesante, que hay muchas propuestas para contarle a la gente, como te decía, en políticas sociales, en primera infancia, con respecto a los CAIF, que estamos hablando de que hay CAIF que tenemos que ir directamente al CAIF de tiempo extendido, de tiempo completo, para que aquellas madres en contextos críticos tengan posibilidades para trabajar y sacar a mucha gente de ahí. Tenemos propuestas en seguridad, en salud, en agro, el tema de la... Parece oposición, hablándome. Como que no fue parte de la coalición republicana que gobierna. Lo mismo le decía el Frente cuando terminaba. Pero somos parte de una coalición, pero no podemos ser tan soberbios como para no decir públicamente que quedaron cosas pendientes y que tenemos que ir por esas cosas, que quedaron pendientes. Entonces, ¿se hicieron muchas cosas? Por supuesto que se hicieron muchas cosas. Si hablamos en tasa de desempleo, si hablamos en términos de ingresos, si hablamos en términos de inflación, que es el impuesto para los pobres... Estudié fondo, si estuvo medio separado, va a tener que estudiar a fondo lo departamental porque imagino que en su camino hacia su candidatura municipal... ¿Qué? ¿Su candidatura municipal? Sí, voy a ser candidato a intendente. ¿Ah, va a ser? Voy a ser candidato a intendente. ¿Ah, no sabía? Sí, sí. Se la dejé a ver cómo reaccionaba y me quedó mirando y digo yo, habrá entendido. Es el gran desafío que entiendo... Interesante. Bueno, va a tener que argumentarme fuertemente porque fue parte de este gobierno, ¿no? Cuando le caiga a este gobierno a todo el que está, y me dice, pero si usted estuvo sentado en la región general de cultura con Ciudadanos... Sí, cómo no. ...y en la mesa chica que tomaban decisiones... Haciendo cosas. Haciendo cosas. Con un joven profesional del departamento de Florida que fue un ejemplo a la hora de gestionar. Haciendo cosas sin pedir nada a cambio. Sin pedir un empleo, sin pedir nada. Con un joven que realmente me siento bien orgulloso y ahí está esa savia nueva del Partido Colorado que nosotros decíamos tenemos y requería este Partido Colorado que esa nueva savia también tuviera experiencia de gobierno. Bien. Que es tan importante. Y por eso digo que para ser candidato a intendente, que para ser candidato a intendente, tengo que ganar en el departamento de Florida en la interna. Voy a encabezar las listas con Robert Silva en el departamento de Florida para ganar la interna y para poder ser candidato a intendente. Porque sinceramente, si yo no gano la interna, si Robert Silva no gana la interna en el departamento de Florida, no sé si me voy a sentir con las fuerzas suficientes como para poder volver a ser candidato a intendente y no sé que iría por la cuarta. Capaz que no. Capaz que no. Capaz que no se sentiría. Capaz que no. Capaz que iría, parece que hasta acá llegué. Capaz que podría aportar desde otra... Está claro. Desde otro ángulo. Está claro. Dejamos aquí. Hay mucho por hablar, pero ya no veremos nuevamente. Ahora ya está en territorio. Ahora sí, por suerte. Está liberado, parece. Liberado. Eso, ay, usted también, ahora puedo hablar. Eso es seguro. Me imagino que de aquí a allá va a mandar a la mierda a alguien, porque nunca lo ha hecho. No, nunca lo hice. La verdad que no tengo ese... Porque vio que es que culturalmente, esta cultura del espectáculo lleva a que a veces uno tira alguna palabra que genera, wow, mirá. No, no. Mirá lo que dijo, para que lo vean. Hoy todos cocinan, todos bailan. ¿Pero? Todos cocinan, todos bailan. Yo me acuerdo de la campaña de Fujimori, que el jefe de campaña de la campaña de Fujimori cuando fue candidato, era un uruguayo, este... Ay, bueno, no me sale ahora el apellido, que era su jefe de campaña, un tipo que es un asesor ahí en Centroamérica, como es politólogo, y cuando Fujimori venía en declive inventó un jingle con el baile del chinito, que era para bailarle a las culturas indígenas, y ahí como que cautivó con un jingle que atrapaba y gana Fujimori. Entonces, todo vale en esto de las campañas. Mirá usted, me está haciendo una idea, che, vamos a hacer un programa diferente. Soy medio duro. Nosotros deberíamos hacer un programa con los precandidatos futuros, también departamentales, que bailen, que cocinen, que a ver quién cocina mejor, quién baila... ¿Baila usted? Y yo si tengo que bailar, bailo. No soy bueno, pero... Un gusto tenerlo. Encantado. Como siempre. Nos reencontramos el lunes. Ha sido un gusto tener a Pablo Olan, que volvió a la arena política y le da también, conceptualmente, a nuestro programa otra dinámica. Nos gusta mucho. Ha sido un gusto tenerlos a todos. Nos reencontramos el lunes. Chau. El hombre se hizo siempre de todo material.